Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez nos encontramos en La Paz, la ciudad menos peligrosa de Honduras. Con la apertura que tendrá próximamente el aeropuerto Palmerola, La Paz se está preparando para recibir a todos los turistas con los brazos abiertos. Desde la carretera CEA 5 que se dirige de Comayaguá a Tegucigalpa está el desvío El Conejo donde se dirige a la ciudad de La Paz, donde saldrán en esta carretera. De esta carretera se encontrarán con este obelisco conocido paseñamente como La Picota. Este representa la entrada de La Paz, en el cual van a encontrar este boulevard, el boulevard Guardia de Honor. Y hacia el otro lado encontraremos el desvío que se dirige hacia Marcala, la ciudad del café. Desde el obelisco que está en la entrada de La Paz, si pasan por la carretera que se dirige hacia Marcala van a pasar por este boulevard, el boulevard Roberto Soso Córdoba. Y van a terminar en este otro obelisco, uno más pequeño. En este boulevard es muy común que se salgan personas a correr. Hay una gran referencia ya que entre estas dos picotas está casi el kilómetro exacto. Así eso les ayuda a distinguir cuánto corren. La entrada hacia el estadio está del segundo obelisco, el obelisco pequeño. Recuerdo que antes esta carretera pues era de tierra y ésta se ha apavimentado hace unos pocos años, que esa es para beneficio del estadio. Desde hace varios años está planeando restaurar este estadio. Este estadio se construyó en el año de 1984, en la época de cuando Roberto Soso Córdoba era presidente de la república. Lamentablemente este estadio estuvo bastante tiempo en abandono, surgió bastante daño en la parte de afuera, incluso hay varios bloques en los que están quebrados. Fueron muchos los años que estuvo en abandono. Actualmente se está restaurando, ya que La Paz se está preparando para recibir el turismo por la apertura del aeropuerto Palmerola. Actualmente todavía se está trabajando, no ha sido terminado. Todavía se pueden encontrar esto que aún falta parte, pero ya la parte verde de toda la cancha ya está completada. En estos momentos ahorita se están completando esto, que estas son para implementar lo que son esas famosísimas carreras de los 100 metros o las carreras con obstáculos. Miren que genial. 1, 2, 3 El estadio cuenta con cuatro entradas a los lados y dos enfrente. Aquí estamos a un lado, aquí está una y allá vamos a ver la otra. Y bueno, aquí es la entrada principal. Es el único portón que está abierto actualmente. Y bueno, miren ahí están los demás. Y aquí, en la parte de atrás. Desde el obelisco principal, si toman el boulevard guardia de honor presidencial, vendrán a dar por todo este boulevard y los vendrán a dirigir aquí, al monumento conocido como El Soldado. Aquí es donde se centra la mayor parte de todos los buses de la ciudad. Este sería el centro de La Paz. Y como ustedes pueden notar, los taxis aquí son distintivos porque tienen una franja verde, a diferencia de otros como el de San Pedro Sula, que no tiene una franja, sino que su número es negro. Estos son amarillos. Siempre aquí mismo, en el boulevard de La Paz, guardia de honor presidencial, vamos a encontrar este extraño diseño. Este es un reloj solar. Esta sería su hora, pero normalmente la hora solo la da en determinadas fechas, ya que por la posición del sol se ubica en diferentes puntos. Así que en este momento está ubicando acá, porque el sol está más hacia el norte del planeta. Cuando se ubica más en la parte del sur, sí indicaría en la parte de A, de aquí serían las nueve. Yo en este momento ando en las nueve y no está marcando, está fuera, fuera de los números. Siempre aquí mismo, en este punto, a este lado va a encontrar la calle de Los Pinos. Esta es muy conocida, ya que se dirige al parque principal, a la iglesia católica y a la alcaldía. Esta solamente es de una vía y se dirige desde aquí hasta el parque. Este es otro lugar conocido en La Paz y también sirve como referencia direccional. Y este es el puente Casita. Aquí es donde finaliza la calle de Los Pinos. Y es aquí donde ya comienza lo que es el parque Elena de Caría. Más adelante está la iglesia católica. Antes, esta calle era de doble vía. Y esta, que se dirige hacia este lado, pues todavía sigue siendo de doble vía. Esta solamente es para arriba. Aquí, en este lugar, justo en este punto, no en Los Cabes, sino que en este punto, es donde se encontraba el semáforo. El único que estaba en La Paz. Ese se dañó y con el tiempo se fue perdiendo y donde actualmente termina en la Casa de la Cultura. Este semáforo fue instalado a comienzos de los años 60. En los años 80 dejó de funcionar. Y a finales de los años 90 fue trasladado a la Casa de la Cultura, donde permanece actualmente. Cada una de las letras tiene algo distintivo de La Paz. Por ejemplo, la L. Aquí vamos a encontrar la Iglesia Católica de La Paz. Estos son uno de los diseños de las casas que se tienen en este lugar. Aquí está uno de los hornos con que se guardan el pan. Aquí podemos ver pan horneado. En la A, miren, aquí vemos café. Y una de las varias especies de aves que se encuentran en este lugar. Estas son café. La fruta. También se cultiva en esta flor. La cala. En la P, miren, encontramos este monumento. Que este es el que está en la Casa de la Cultura. Y este es la del Chilical. Aquí está una de las representativas señoras Lencas. Estas son una de las alfarerías que se hacen en Yarumela. Aquí en la Z, pues, distinguimos el maíz, que es uno de los principales cultivos que se hace en esta zona. Como pueden ver, aquí también está el diseño que pudimos ver antes de pasar por la Calle de los Pinos. Aquí está su campana. En esta taza tenemos aquí una señora horneando pan, miren. Y aquí, donde están cosechando el café. Miren, aquí también está cortando café un señor. Y aquí también está una señora cortando café. Antes, este parque tenía un diseño diferente. Por ejemplo, hasta aquí llegaba. Y todo esto era una calle que unía esa hacia atrás. En este lado de acá, donde era la calle, pues, esa se cerraba en los días de la feria. Y también se cerraba en los desfiles. Pero luego esto se unió junto a la iglesia. Y ahora eso se celebra en esta parte de acá. En esta concha acústica. Miren qué diseño tan bello el que tiene la iglesia católica. Me gusta que tiene bastante de estas bases. Y miren que en cada una de esas bases tienen un ángel. Miren que tienen un ángel. Y no solo eso, también tiene algo que me gusta bastante. Y es el área verde con la que cuenta. Esta es la iglesia Los Dolores. Conmemorado a ella es que se celebra la Feria Patronal. Y su Feria Patronal es de todo noviembre. La ermita de Nuestra Señora, el Perfecto Socorro, es otra de las edificaciones que nos ha dejado nuestro presidente Roberto Soso Córdoba. Presidente que fue de la ciudad de La Paz. Esta iglesia se considera un lugar turístico de La Paz, ya que por estar a una gran altura, tiene una hermosa vista. La Paz Y bueno amigos, aprovechando este espacio, quiero presentarles a alguien que a sus 78 años de edad, viviendo de la venta de El Periódico, lo han inmortalizado pintando su rostro en uno de los murales de La Paz. Él es Alexis Castro Padilla, popularmente conocido como Lalito. Para mí es un honor tenerlo en mi canal. Bueno amigos, y miren con quién me encuentro. ¿Puedes decirle su nombre completo? Eduardo Alexis Castro Padilla, popular Lalito, vendedor de prensa y diario, diario El Heraldo. ¿Hace cuánto se dedica a vender el periódico? Tengo 27 años, ya cumplí. ¿27 años de estar vendiendo? De vender y vendiendo prensa. Excelente, porque yo me acuerdo desde que estaba pequeño siempre lo he visto en esta zona del mercado. Sí, por ahí. Sí, muy excelente. ¿Cómo se siente ahora que se ha visto figurado en una de las pinturas aquí en La Paz? ¿Más alegre? Está muy contento. Más alegre, es feliz. Muy contento. Porque esa es una demostración de cariño que me tiene. Sí, eso es algo súper, súper increíble. Porque quedó genial, quedó genial. Bien pintado, los pintores son unos bárbaros. Sí, estoy bastante asombrado con eso, porque sí, está muy excelente. Agradezco a toda la gente que me tiene ese cariño, porque hay voluntarios, me regalan esto. A mí me sirve para comer. Sí, eso es muy importante, porque no cuenta con una pensión, ¿verdad? No, pero yo creo que ya, tal vez, en esa silla me salga yo, por ahí. Ya, tal vez, con esto lo reconozcan, ¿verdad? Me reconozcan y me ayudan. Eso está muy excelente. Hay gente que es buena, sin ser, sin voluntad de ellos es que se les toma. Para que se humbre aquí. Sí. Bueno, eso es muy importante, miren. Sí, espero siempre lo buscan, siempre lo van a encontrar en esta zona, ¿verdad? Yo agradezco a toda la gente que tiene voluntad, pues es voluntad. ¿Esta es la zona donde usted vende? Yo vendo, no, sirviendo en La Paz. No, yo digo, siempre ando en esta zona, en la zona del mercado. Hola, en esta zona del mercado y agarro para entregar los abones, porque tengo abonados. Viajo ya. Ay, increíble. Sí. Bueno. No, amigo, ha sido todo un placer. Se sabe que estamos a la orden. Muchas gracias. Sí. Primeramente, este lugar se llamaba el Valle de las Piedras. Lo nombraron así en el año de 1791, porque en ese lugar se encontraba una gran cantidad de rocas de un gran tamaño que actualmente se encuentran en alguna de esas casas, ya que la mayoría de ellas fueron demolidas. Y después, en el año de 1869, el 28 de mayo, este se terminó llamando La Paz, ya que este lugar existe una gran tranquilidad, que se dice que en esos tiempos incluso se podía dormir con las puertas abiertas. La Paz se encuentra situada en la parte suroccidente del país. Sus lugares turísticos son la Casa de la Cultura, la Parroquia Perpetuo Socorro, el Mirador de la Paz, la Cueva del Viejo y el Chilcal. Su extensión territorial es de 2.331 kilómetros cuadrados. Y en el año de 1991, su población aproximada era de 112.000 habitantes. Así que amigos, quiero decirles que voy a estar subiendo videos todos los jueves. Ya el jueves oficialmente tendrán video. Y otra cosa, bueno, si les ha gustado este video denle en pulgar arriba, comenten que voy a estar contestando todos sus comentarios. Y así que, ¡hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!